¡Recarga! ¡Recita! ¡Jarga! ¡Recarga! 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 ¡Vifas! ¡Genial! ¡Recarga! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Recarga! ¡No! ¡Sí, por los coches de choque! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡What? ¡Vamos a disparar! ¡Mirad! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cargando! Entremos al estadio. ¡Tengo una idea! Por este edificio. Esperad. Estás muy mal. Para... Duele, pero aguanto. ¡Adrenalina por aquí! ¡Armas por aquí! ¡Hay armas aquí! Todo bien. Eso me ha puesto las pilas. ¡Atención! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Sanje! ¡Sanje! Tenemos que abrir la puerta. ¡Estoy recuperado! ¡Me está disparando! ¡Yo le doy! ¡Habros listos! ¡Galcha! ¡Atención! ¡Era lo que refiero! ¡Era lo que refiero! ¡Atención! ¡Corre! ¡Por now! ¡Entonces ya no! ¡Suscríbete! ¡No me puedo creer que me hayan disparado! ¡Acabad con el barco! ¡No me disparéis! ¡Espergada, chica! ¡Bomba va! ¡Gibert! ¡Espero que haya sido un accidente! ¡¡Se carga! ¡Alguien! ¡Esmoque! ¡Esmoque! ¡He caído! ¡Arriba! ¡A la bote ya! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Te la tengo! ¡La carga! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso! ¡Somos un equipo! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Recarga! 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 ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Atenso, chicos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!